Bueno, volvemos al panorama local y hablamos de otras de las consecuencias que la pandemia ha generado en nuestro país, más concretamente en lo que tiene relación al transporte de pasajeros. Desde hoy, el transporte de corta distancia, es decir, los Omnius que van hasta 120 kilómetros, van a retomar el aforo del 100%. Para dialogar sobre este tema, recibimos a Walter Sosa, secretario de ANETRA, que es la asociación de la Cámara de Transporte de Pasajeros, a quien le agradecemos estos minutos. Buen día, bienvenido Sosa. Buenos días, un gusto, ¿cómo están? Bueno, ustedes como ANETRA habían hecho un planteo de aumentar al 100% el aforo, no solamente de los recorridos de corta distancia, sino también de media y larga. Bueno, ¿cómo evalúan esta medida anunciada que rige a partir de hoy? Sí, es correcto. Nosotros, en virtud de la quita de esa ayuda que se nos hacía, es el subsidio mensual, habíamos hecho una propuesta de que, teniendo en cuenta las condiciones de viaje, la durabilidad, el tiempo de recorrido arriba de los Omnius, muy similar al suburbano y al sistema metropolitano, de una hora y media a dos horas, los servicios de corta distancia, podían también liberar, digamos, de alguna manera, a que el aforo fuera completo. Eso se analizó, a pesar, perdón, a pesar de que habíamos pedido que todo, liberar el aforo total, teniendo en cuenta, bueno, todos los antecedentes, no han habido casos autóctonos dentro del sector. Y lo evaluamos, digamos, como todo lo que se está haciendo ahora, una especie de ensayo, de prueba y error, suponemos que va a funcionar bien, va a depender un poco de la demanda, esta semana va a ser un poco más leve, porque es cuando los profesores y maestros empiezan a prepararse presencialmente para iniciar los cursos. Y iremos monitoreando en estos días y veremos a partir del primero de marzo cómo se soluciona. A ver, hoy se firmaba la resolución. Hoy ya estos Omnius están dejando, entonces, ingresar pasajeros hasta el 100% de los asientos, porque no incluye gente parada, ¿verdad? Sí, correcto. La resolución ya está firmada, se firmó el viernes pasado. Se dispone que a partir de hoy los servicios de corta distancia, sin pasajeros de pie, están autorizados a utilizar el 100% de los asientos disponibles. También se dispone allí que, en caso de que el aforo esté completo, o que los asientos estén completos en los servicios mediana y larga distancia, cubriendo los cupos, ¿verdad? Los maestros estarían autorizados a viajar también, digamos, se violaría, entre comillas, el aforo del 50% para otorgarle la posibilidad a los maestros de utilizar nuestro servicio de mediana y larga distancia. ¿Esta medida es suficiente para la situación complicada en materia económica que están viviendo las empresas de transporte de pasajeros? No, no, de ninguna manera. La situación es crítica si no hay un apoyo del gobierno. El transporte de pasajeros es un servicio público. Está regulado, autorizado, con recorridos, con precios prefijados. Nosotros se trabaja sobre una estructura paramétrica y esa estructura paramétrica determina que la capacidad de los vehículos debería cubrirse con el aforo completo. Incluso dentro de esas disposiciones también está todo lo que es, digamos, la parte social. Los maestros, a nosotros no se nos reintegra al 100% el valor del pasaje de los maestros, por ejemplo, se nos reintegra al 50%. Viajan policías gratis, estudiantes con bonificados. Entonces toda esa atención social está incluida también, lo que hace que la tarifa debería cumplirse o cubrirse totalmente con el aforo completo. Ustedes destacan las dificultades económicas, la necesidad de subsidios, pero subsidios han habido y ha habido el subsidio llamado de guerra, ¿no? Que las autoridades nombran así en el marco del COVID. ¿No fueron suficientes estos subsidios? Han habido dos tipos de subsidios. El subsidio de guerra que fueron partidas que se otorgaron sistemáticamente durante tres meses. Tres oportunidades fueron, ¿sí? Subsidios que era un monto general que se aplicaba a todo el sector de transporte nacional. O sea, allí en esas partidas se incluía también el servicio urbano, suburbano, corta, mediana y larga. Y de los cuales, digamos, si entramos a analizar detenidamente el sector interdepartamental de esas partidas de guerra, que eran de 350 millones de pesos, el sector interdepartamental participa en un 20% del mercado, o sea que era un 20% aproximadamente lo que le tocaba al sector interdepartamental. Después están las partidas mensuales, que eso es comparando este año, el mes y año, con mes y año 2019. Bueno, se nos congeló la comunicación. Nos hemos quedado sin el contacto, a ver si lo podemos retomar en los próximos segundos. Yo le iba a preguntar y voy a ver si podemos, al retomar el contacto, había escuchado hace algunos días atrás también al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber, mencionar que el tema del subsidio también tenía que ver con la cantidad de pasaje, ¿verdad?, que se podía tener y que de hecho, digamos, el movimiento comenzaba a disminuir, que no se podía comparar lo que era, por ejemplo, el comienzo de la temporada turística. Y le traslado esa pregunta a Sosa, que es justamente eso, es decir, acá en el tema del subsidio, ¿puede tener alguna influencia esto que se mencionó, que a uno no le quedó muy claro, reitero, fue dicho por el Ministro de Transporte en su momento, de que, bueno, que el flujo de pasaje disminuía de alguna manera a partir del mes de febrero, por, bueno, la falta de la movilidad que se da en temporada turística, y que por allí se justificaba un poco el hecho de que de repente el subsidio no apareciera de la forma en que había aparecido antes. ¿Se puede relacionar, es relacionable ese flujo de pasajeros con lo que dijo el Ministro? Perdón, Humberto, porque se me interrumpió la llamada dos o tres veces y me podés sintetizar. Sí, cómo no. Sí, estamos con complicaciones ambos, nosotros también para recibirlo a él. No, le preguntaba si había disminuido concretamente la cantidad de pasajeros de enero a febrero, por ejemplo, es decir, que esto justificara el hecho de que desde el Ministerio se dijera que, bueno, que el subsidio era por una temporada en la que hay más movilidad, más movimiento de pasajeros. Entiendo, sí, se cortó muchísimo la comunicación y creo entender la pregunta. Evidentemente, esta decisión, la decisión del aforo se tomó en un momento que se preveía una temporada, es decir, se planificó algo. Eso implica, se previó la fiesta básicamente, ¿no? Del 21, porque el primer periodo fue del 21 de diciembre al 10 de enero. Sí. Para lo cual se asignó un monto, se estimaba un manejo y un volumen importante de movilidad. Llegado el 10 de enero, se analizó la situación, se había cubierto, digamos, con expectativas y así se planificaron los otros dos periodos, que fueron del 21 al 31 de enero y después todo el mes de febrero. Acá, el... Qué pena. Estaba para explicarnos exactamente... Prácticamente duplicar nuestros costos. Se mantienen los costos fijos de agencias, de alquiler, de agencias y todo eso, pero la oferta en ómnibus tiene que ser doble. La disposición de personal también, o sea, hay que tener... Antes para llevar 40 pasajeros, tenías un ómnibus, un chofer y un guarda. Básicamente que tener dos ómnibus, dos choferes y dos guardas. Todos esos costos son los que, digamos, nosotros de alguna manera estamos reclamando. Porque, repito, la estructura tarifaria está prevista sobre la base de un aforo completo. Y es cierto que después del 10 de enero disminuyó, eso es cierto también. Pero de todas maneras es imposible trabajar con cero subsidio. Quizás deberíamos habernos sentado o nos tendrían que haber convocado para revisar esos números y rever si el precio de los primeros 20 días estaba ajustado o no. Pero no a cero subsidio, porque eso sí es totalmente inviable. Pero, Sosa, ¿está planteado eliminar el subsidio o disminuirlo para este 2021, al menos para el primer tramo? Todavía no ha cobrado nada el subsidio ese, ¿no? Para los primeros 20 días están dispuestos 165 millones de pesos. Del 21 de enero, perdón, del 21 de diciembre al 10 de enero. Del 10 de enero al 31 de enero son 140 millones de pesos. Y empezamos a trabajar con la... Luego de negociaciones, allá por el 7, 8, 9 de enero, 7, 8, 9, 10 de febrero, nos dijeron que nos iban a pagar 65 millones de pesos. Es decir, cifras que se vino prácticamente a una cuarta parte. Y nos dijeron que primero de marzo no hay nada. Esas fueron las palabras utilizadas por el director nacional. A partir del mes del primero de marzo, olvídate, no hay un solo mando. Entonces, eso es lo que no va a ser posible, trabajar con cero subsidio. Bien, bueno, muchísimas gracias, Walter Sosa, secretario de ANETRA, la Asociación de las Empresas de Transporte de Pasajeros, por esta comunicación que, bueno, ha terminado un poco intermitente. Para que quede un poco el resumen, a partir de hoy, los ómnibus que hacen recorridos hasta 120 kilómetros, lo van a poder hacer con un aforo del 100% de los pasajeros sentados, no así con pasajeros parados. Los de media y larga distancia continúan igual al 50%. En todos los casos, va a haber excepciones para docentes, maestras y docentes que circulen con túnica o con una acreditación, que van a poder ir por fuera del aforo, justamente por la movilidad que implica el comienzo de clases, sobre todo pensando en el interior del país y sobre todo pensando en el tiempo de permanencia dentro de los ómnibus. Está medido que no pasan más de 40 kilómetros, por lo tanto, en cuanto a lo sanitario, no sería un riesgo, según han dicho las autoridades. Las empresas reclaman mantener los subsidios o aumentarlos incluso y el retraso en el pago de algunos subsidios que se habían manejado, como decía Sosa, para el primer tramo entonces de este año. Dicho todo esto, nos vamos a la primera pausa.